Hola, soy Miguel Ángel Jiménez y quiero presentaros mi Academia de Golf, aquí en Torromulinos, Academia de Golf, Miguel Ángel Jiménez. Sígueme. Lo más importante es el desarrollo del golf, tanto principiantes como niveles medios, como perfeccionar al jugador ya más avesado en el golf. Tenemos unos nueve hoyos de paraestrés, rodeando lo que es Tidepráfica, lo que es la Academia, la Casa Club que la tenemos aquí detrás y el pequeño bar-restaurante que tenemos ahí. Estadis todos invitados a venir a conocer estas magníficas instalaciones dirigidas por mi hermano Juan, mi mentor, mi maestro. Ya sabéis que tenemos una escuela de golf magnífica, muchísimos niños, tenemos ya casi 100 niños aquí en la escuela y simplemente invitaros a todos a que vengáis, conozcáis y disfrutéis de este magnífico deporte. ¡Gracias!